Otra vez Luciano Acosta. Lindo pasa, metió Acosta ahora. Qué alegre, metió para Ciclete y tiene el descuento. Insúa. Gol. De Boca Insúa. Le da vida a Boca en el final del partido. A 15 minutos del final, a los 30 minutos del segundo tiempo, apareció el zurdo, apareció Insúa, le rompió el arco. A Márquez.